Estimada audiencia de Shelen Focus, hoy nos encontramos en lo que es la catedral en donde se desarrolla el segundo viernes de cuaresma, en donde se da la romería con las distintas imágenes que saldrán en procesión en la semana mayor. Aquí podemos ver como las personas se aglomeran para poder visitar y externalizar su devoción en este segundo viernes de cuaresma, en el que se instalan también ventas alrededor del parque central, con motivo de esta externalización de la devoción a lo que es esta época de cuaresma y vamos a salir un rato para poder ver también qué es lo que se está realizando. Las personas traen también sus ofrendas, muchas personas se congregan aquí en lo que es la catedral para poder visitar lo que es todas estas ventas. Podemos ver también aquí hay ventas de comida y pues la tradicional venta de veladoras para las personas para poder ver esto. Podemos ver ventas de joyería. También tenemos opciones de comida. Como podemos ver, están las tracciones de roscas, así como, bueno, diferentes personas de inclusive institutos que visitan este remedio. Y bueno, podemos ver las roscas que se están ofreciendo las manías también, se ofrecen también utensilios de cocina, bebidas ya producidas también, pues los auténticos panitos. Podemos ver todo tipo de ventas que se están desarrollando churros, los tradicionales churros, que usted los puede degustar para esta época. Y también podemos ver otro tipo de alimentos que se pueden degustar, las tradicionales roscas y las manías que caracterizan esta época. De cuaresma y que, pues bueno, le gustan a las personas, al público. Buenos días. Y bueno, podemos ver también que hay puestos de granizadas en donde tenemos varios sabores. Varios puestos de granizadas porque ya esta época es época de verano, recordemos. Es una época en la que, pues bueno, hace bastante calor. Es la transición de lo que es el invierno al verano. Y pues bueno, podemos ver que hay muchas personas que se congregan en el parque central para las ventas, para visitar, externalizar su devoción. Y otras personas, pues también para aprovechar la aglomeración de lo que es comercios que se instalan con permiso de la municipalidad. En esta época del año específicamente para poder, pues, degustar. Aquí podemos ver algunos de los dulcitos característicos de esta época. Y también podemos ver ventas de ropa, ventas de roscas como ya habíamos visto antes. Hay música también folclórica para poder donar todo este evento. Para atraer también a los consumidores diferentes platillos que ustedes pueden degustar. Diferentes productos también. Bueno, y también los vehículos que transitan por esta parte de la ciudad. Bueno, hay actividades alrededor, más ventas de roscas y sobre todo de dulces, que es lo que más le llama la atención. A las personas, las ventas de churros, que es lo que más se congregan. También hay ventas también de cevichos, de hot dogs. En fin, hay de todo para la familia. Podemos ver que hay otros puestos también de comida. Y bueno, esto es lo que se da en esta época y en el segundo viernes de cuaresma. Incluido los tacos, ¿por qué no? Los tacos que también se preparan. Los elotes, los elotitos locos. Más tacos. Y en fin, muchos más puestos que podemos ver. Se están instalando también. Y que, pues bueno, ustedes son testigos de toda esta algarabía. Aquí hay puestos que faltan por instalarse. Pero otros, pues ya están listos. Aquí en este segundo viernes de cuaresma, en el parque central. En la tradicional romería. Vamos a pasar aquí para poder, pues poder ver. Los dulces. Las roscas. También. Todo tipo de ventas que se realizan acá. Y bueno, podemos ver a personas comerciando los dulcitos. Que es lo que más llama la atención. Y esto es algo que, pues atrae bastante a las personas. Y pues bueno, personas de distintos municipios y de distintas partes visitan, pues este segundo domingo, viernes de cuaresma. Y pues, esto se anima también la economía local. Podemos ver. También nos ofrecen quesadillas de elote, quesadillas de todo. Y pues bueno, con esto finalizamos un breve recorrido sobre el segundo viernes de cuaresma aquí en la catedral. Y esperamos les haya gustado. Nos vemos en la próxima.